Mire, duele lo que está sucediendo en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, pero esto también, así como duele, mueve a que los mexicanos nos pongamos las pilas, como dicen por ahí, ¿no? Que nos sumemos a todas estas personas que se están organizando para recabar fondos, para conseguir despensas, para conseguir alimentos, medicamentos, para enviar a tanta y tanta gente que lo necesita, pero urgentemente en toda esta zona del Istmo de Tehuantepec, principalmente Oaxaca. Tenemos en la línea a Xochitl Galvez Ruiz, ella es jefa delegacional en Miguel Hidalgo, mire, me llamó muchísimo la atención una convocatoria que ha hecho para que quienes así lo deseen, vayan a Oaxaca y se sumen a la ayuda, pero de manera directa, a limpiar las calles, a ayudarle a la gente a levantarse y por lo menos a transmitirle ánimo. Xochitl Galvez, Ruiz, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, este, aquí, pues la verdad es que creo que no se ha dimensionado la magnitud de la tragedia. Que estás organizando una caravana, ¿no? Ya está ya la caravana, la primera que salió, salió el pasado martes a las ocho o siete de la mañana, son cuarenta y dos personas, entre ellos doce empleados de la delegación, equipo, camiones de volteo, un bocar, una mano de chango, y pues la gente estaba tratando de demoler sus viviendas con sus propias manos, lo cual es muy riesgoso, porque tú lo que tienes que hacer es darle un trancazo con la mano de chango, y ya que esté abajo, pues recuperar el material que puedes, pero sí se requiere equipo mecánico. Entonces, nosotros nos organizamos ya, anoche fue la primera noche, porque ahí hay que trabajar de noche, porque en el día la temperatura sube a treinta y seis grados, es imposible. O ya, ya están en el lugar, Xochitl Galvez. Ya están en el lugar, ya empezaron a demoler, de hecho, si ves mi Twitter, ya repite la primera casa que se demolió anoche. Ajá. Los vecinos se están organizando, ya hay lista de espera para demoler otras casas. O sea, me llama la atención que están pidiendo que se detengan los trabajos porque el Fonden todavía no registra. Voy a buscar al secretario de Gobernación, porque creo que sí es importante, nosotros podemos hacer un levantamiento fotográfico del estado de las viviendas, porque realmente es pérdida total. Claro. O sea, no hay nada que reconstruirle. O sea, ¿para qué esperarse, no? Si se puede ir avanzando y irle recabando los datos en el mismo lugar, ¿no? Estas poblaciones a donde están llegando ustedes, ¿son las mismas a donde están yendo todos los políticos a tomarse las fotos? ¿O de veras ustedes están llegando donde lo necesita la gente? Mira, nosotros fuimos a Unión Hidalgo. Ajá. Hablé con el gobernador, le dije, asígname un municipio, me dijo, mira, no se ha podido atender Unión Hidalgo, está cerca de Juchitán, pero no es Juchitán. Claro. La gente pues estaba muy triste. Que casi el 100% de las casas y de las construcciones se perdieron, ¿no? Allá en Unión Hidalgo. Exacto. En Unión Hidalgo hay mil viviendas devastadas como de mil quinientos. Ajá. Para que te des una idea de la magnitud. Sí, está tremendo. Está tremendo. Está tremendo. Yo no creo que con el presupuesto que tiene Fondem, ni el presupuesto que pudiera asignar el gobierno federal, se pueda llegar a reparar todas estas pérdidas materiales que se han sufrido, Juchitán. Además, hacen falta manos. Ojalá otros alcaldes de otros municipios que tienen cierto poder adquisitivo y que distraer tres camiones, un bocar, realmente no nos colapsa la delegación. Hay gente que me ha criticado, me ha dicho, oiga, saque la basura. A ver, la gente allá está devastada. La gente está en riesgo. Si una de esas bardas se viene sobre un niño, lo mata. Ahorita es un punto más complicado porque las viviendas están resentidas. Entonces hay que acabarlas de tirar. Necesitamos muchas manos. Necesitamos que las constructoras envíen una cuadrilla con dos ingenieros al frente para empezar a dividirnos los municipios y los tres estados. No va a poder el gobierno federal solo. No hay manera que pueda solo porque se requieren cientos de manos para levantar ese desastre que dejó el sismo. La magnitud, a lo mejor no lo podemos ver, pero cien mil casas dañadas es como si hubiera caído la delegación Miguel Hidalgo completa. Es una cosa gigantesca, inclusive difícil de imaginar. Tiene que empezar a uno a hacer comparaciones como para ver de qué tamaño es el problemón que además está gestando Xochitl. Porque todas estas personas que no tienen dónde dormir por lo pronto, que están durmiendo en la calle, en la intemperie, con las lluvias, hay esas tormentas tropicales que nos están llegando como huracanes, están agravando el problema. Y eso se podría convertir en un conflicto social. Se está agravando el problema y justo si las lluvias llegan, la humedad, por eso es urgente iniciar con las demoliciones y la limpieza. Ya una vez limpiados los terrenos, por lo menos pones un tapanco. Afortunadamente la temperatura del sismo es muy generosa. En la noche lo más que te baja son 24 grados. Puedes dormir a la intemperie, pero tienes que tener una lona, tienes que tener algo. O sea, la gente va a salir adelante. Me llamó la atención hoy que ya en esa comunidad, en ese municipio de Unión Hidalgo, la gente ya se empezó a organizar por sí misma. La gente está copiando y dicen, mándanos la mano de chango, que nos tumben las bardas y ya nosotros empezamos con la familia a recuperar los materiales. Entonces, yo quiero invitar a tu auditorio que nos esté escuchando, que dejen de ser pasivos, que se sumen a esta brigada. Nosotros ya conseguimos los recursos para que puedan comer, para que tengan pasaje para llegar, o sea, el traslado. Y lo único que les pedimos es que tengan disposición de trabajar. Y la disposición de trabajar es sacar escombros, levantar piedra por piedra a mano y estar una semana allá en la zona y nos regresamos la siguiente semana. Entonces, salimos el próximo sábado a las 7 de la mañana, el segundo convoy al Istmo. Hoy está llegando una segunda mano de chango. Hago un llamado a los empresarios que me están escuchando para que, si tenemos que distraer una máquina de su sobra, la distraigan. Oaxaca nos necesita, Chiapas nos necesita. Nuestros hermanos del sureste están pasando por una situación realmente complicada. Yo te tengo que confesar que me apena, por ejemplo, hacer algo para el grito. Me siento mal. Sé que lo tengo que hacer porque es un tema institucional. Yo hubiera querido usar ese dinero para esto, pero pues ya estaba pagado, ¿no? Se va a hacer el evento. Aquí afortunadamente no hay cena, no hay que cancelar ninguna cena, porque desde el año pasado no he hecho cena, no hay invitados VIP. Pero sí tenemos que mandar un mensaje de solidaridad con la gente de Chiapas y de Oaxaca, más allá de los alimentos. Entiendo que hay gente que no puede más que mandar alimentos, pero hay mucha gente que puede pedir sus vacaciones e irse una semana. Y les aseguro que van a regresar felices de haber podido colaborar con el hermano en desgracia. Y te voy a decir una cosa. La gente, el simple hecho que estés ahí y digan, vinieron de México, están aquí conmigo, les da ánimo. En un momento donde perdieron seres queridos y donde perdieron todo. Cuando te digo todo, es todo. Sí, personas que durante toda su vida lograron hacer una casita, una vivienda donde vivieron inclusive sus padres, sus abuelos, y lo perdieron. O sea, ¿qué les queda a esas gentes pescadores que llevan una semana sin poder salir al mar a conseguir el alimento para su familia y no tienen que comer, ¿no? Realmente, la propuesta que estás haciendo Xochitl, por eso es que me atreví a llamarte, a buscarte para que lo dijéramos al aire. Creo que lo que está buscando es que como mexicanos, muchos a veces tenemos la oportunidad de tres, cuatro, cinco días ir y aunque sea ayudarles a levantar el tabique, la piedra, el teján, lo que sea, ¿no? Que se sienta que estamos los mexicanos con ellos. Te agradezco infinitamente, Xochitl Galvez, el que nos hayas hecho tomar conciencia. Por favor, por redes sociales, a través de la cuenta de Twitter de la delegación o del Facebook, nos avisen, porque sí necesitamos saber cuántas personas van para tener los lugares necesarios. Está la convocatoria hecha a través de estos micrófonos y a tu disposición las veces que lo solicites, Xochitl. Con mucho gusto, muchas gracias. Es Xochitl Galvez Ruiz, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Mire, hay que salir a apoyar a nuestros hermanos. Soy Eduardo Ramos Fuster.